Hace exactamente un año, trabajaba desde el caserío Uroche, pero desde el primer puente de la regata relleno hoy, era un bosque arbolado, un camino vecinal. Hoy, eso ya no existe, porque en particular hizo un uso intervino de un pabellón agropecuario y realizó obras en ese camino. Lo hizo irregularmente sin permisos forales y bajo la permisividad del alcalde de Bruneta y de su grupo municipal UDA. Por eso, el portavoz socialista del ayuntamiento de Bruneta, Herma González, critica que Miquel y Cipri no asuma su responsabilidad política. El segundo punto de la ley, el primer puente de la ley, el primer puente de la ley, el primer puente de la ley. Los vegetales de puda en la zona han quedado en unas condiciones ambientales. Se han parado 300 árboles sin permisos, se ha deteriorado el camino, los balones son peligrosos para los vehículos, los calones están sin terminar, el alcantarillado están sin tapa y tanto el camino como el puente se han desgraciado sin energía. Por ese camino vecinal ya no se escucha a los pájaros, si el rio ha hecho el señor ruido de los camiones de franto en el AGE. Eso es lo que más le duele. Gracias. 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 Gracias.